Vamos a ver el clásico tapatillo. Buen partido ayer en Jalisco. Estuvo divertido. Se vuelve a ver a Vergara con la camiseta de la Chiva después del escándalo que se vivió a final de semana que destituyó a la mujer del cargo directivo que tenía en OmniLife por una supuesta malversación o algo así han hablado, ¿no? Hay una investigación sobre lo de la mujer. Es su esposa, Angélica Fuentes. Tiene nombre de apellido hoy. Todavía, ¿no? No, bueno, estoy diciendo así como esa mano. Es la mujer que le dio un cargo muy importante. Tenía el cargo de directora general del grupo. Pero solamente ellos entienden, la verdad, de ese tema, que ya estamos viendo cosas de fútbol, de ese tema, si Jorge Vergara se atreve a hablar en público, entiendo que lo hizo en un programa de Univision, para Estados Unidos, pues, a ver, que cuente entonces, Alex, si va a hablar de un tema privado, pues que cuente la historia completa. Sí, porque menciona que tiene los pelos en la mano, no dice los pelos de la burra, como es el dicho. Hasta donde yo quiero contar, y hasta donde no, no, ¿no? O sea, ya sabrá qué hizo Angélica Fuentes, aunque las medidas sí las tomó, ¿eh? Tus amigos. Y que fueron varios los destituidos, ¿no? Yo creo que los temas privados tienen que quedarse ahí. Exacto. Sí, pero habrá que ver... Pero si ya los hay... Pero si vas y en una televisión así lo sacas, que la cuente completa. Entonces, también, Jorge, que acepte, que van a estar encima de él, y que ese tema no tiene nada que ver con el equipo, mucho menos. Pues es que hay un proceso de compraventa, Gerardo. No, tampoco es. No es un proceso de compraventa. Tampoco es una oferta vigente. Y había 60 días para culminar o no la... Pero ese tema, Alex, Vergara siempre lo ha negado. Aquí, en Milenio, en Univision, en Azteca, en Televisa. Siempre ha dicho, no, no es cierto. No lo estoy vendiendo. Entonces, tampoco ha habido del otro lado los daños que digan, sí, lo estoy comprando. Es que hay una cláusula de confidencialidad muy fuerte. Eso nos han dicho. Pero no lo ha negado. Y no lo ha dicho gente que merece todo nuestro reconocimiento y credibilidad. Nada más, Rafa. Es que reclamaban que expulsan al Cubo Torres. No, no, yo digo Vilar. Sí, pero ahí sigue. ¿Qué hace ahí Vilar? Ya acabó el partido. Todo ese alegato. Vilar se fue a despedir primero. Todo ese alegato es por el penal. Por el penal. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y este chavo, que es un símbolo para la fusión, de verdad ayer recibió, yo creo que la mejor elección, echó a perder el resultado de un partido que era justo. Era justo el empate. Pero qué manera, de verdad. De sobrarse. Primero, de tomar la decisión. Y la segunda, de ejecutar la jugada. Es una soberbia absoluta. Lo hemos dicho, alcanzar, está alcanzar. Si tú, cuando hacía la panenca, es irresponsabilidad. Cuando se anota, no pasa nada. Pero cuando se falla, y cuando se falla, en estas circunstancias, el minuto que puedes ver el partido, es terrible. Pero Alberto habla de una inmadurez muy clara del jugador. Estaba un chavo inmaduro, que creyó que iba a ser el héroe de la película, metiéndolo a la panenca. No, que quería humillar al rival. Y que quería humillar al rival. Que quería humillar al rival. Y el humillado terminó siendo él. Y la verdad, más allá del error, a todas luces, es un error, qué buena acción de Luis Ernesto Michel. Qué bien, porque brinca, si aguanta. Normalmente otro portero. Todavía la ridiculez levantando la mano, tratando de decir, ¿se adelantó? No, quería decir que se había metido. Decía que se metió el balón. Él decía que se había entrado. Es que si estuvo muy cerca de entrar el balón, eso sí es un parador. Sí, pero el que menos está indicado es él. Técnicamente, Michel, es un parador. Muy bien. Porque ya se había aventado, regresa, y lo detiene en la raya. Que no lleva tanto potencia. No lleva tanto potencia. No, pero muchos porteros se tiran ahí. Y que lo más triste de ese partido, finalmente la falla. Es un parador. El gran partido que vimos, y rescatando a futbolistas como Marco Fabián, que yo, hacía muchos años, no veía una labor de sacrificio como la quiso Marco Fabián ayer. Porque se habla mucho de lo bien que lo hace Fierro, pero Marco dio un partidazo. Marco dio un partidazo. Lucieron varios. Los dos centrales. El de Chivas. Bueno, Pereira. El de Chivas. Salcedo y Pereira. Michel. Luego, del lado del Atlas, porque también queda como un poco oculto, a su estilo, ya un poco veterano, pero Aldo Leao también. Muy bien. Cada pelota que recibía, la controlaba, no se la quitaba. En la tribuna. En medio campo. Jopo. Que no se extrañara Villarrafa. Saldo blanco. Ah, bueno. Totalmente blanco. Muy bien. Bueno, ¿eso qué es? A ver. No, tranquilo. A ver, pero qué. En el próximo partido de selección nacional, yo creo que vamos a ver muchos jugadores de Guadalajara en la lista de Miguel Herrera, tomando en cuenta que solo van a ir los de la Liga X. Mira, hay dos que seguro van a estar. Porque es la final de la Copa. No, no, no. Es una semana después. Mira, la que no le van a prestar jugadores es para el partido que tiene México-Estados Unidos sub-22. Afortunadamente hay saldo blanco en este partido. 15 de abril se iban a estar. Entre el 8 y el 9. No va a haber de atrás en Tigres el 15 de abril. Porque ahí se intervino rápido la policía, como en el azul el otro día. Hay que decirlo. Qué bueno que había elementos cerca y los pararon. No, pero también qué bueno que no pasó nada. Porque tanto que se había hablado de la violencia para este partido. Pero más que es muy bravo, ¿no? Era un ritmo impresionante. O sea, físicamente los dos equipos a tope, ¿no? Creo que el ritmo fue muy bueno. Perdón, Alex. Primero a dos chavas que están ahí desgreñando. No es otra cosa. Más que eso. Luego dos, tres cuates ya medio pasados. Yo lo que creo que vale la pena observar en un partido como estos es que se sabía, se tomaron medidas. No se, de verdad, no se regataron recursos. Muy buenas. Lo que se tuvo que involucrar, según nos estaba relatando la gente que estaba narrando el partido, fue una tortura llegada al estadio por cuestiones de que... Por toda la seguridad. Pero exactamente, lo único que se demuestra es que cuando las autoridades se ponen de acuerdo, cuando la propia liga se puede evitar en un gran porcentaje. Que esto pasa siempre. Pero estos son casos aislados de un borracho ahí que se pone impertinente y ya. Y que llegó bien la policía. Que también ahí sería bueno que revisaran ya no servirle a alguien que vean que está pasado de... No, hombre. Eso no va a pasar mientras sigan... Y ponen la medida de que ya no sirven a partir de 100 minutos. El dinero tú en este país puedes beberlo hasta que se te reviente el ombligo. Pregúntale a suya, llega. No, pero porque además es un super negocio para el estadio. No, 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 en México si el señor viene... El crucero... Pero se le revientó lo bien. Internacional. Internacional. Dicen que hizo los mismos ridículos que el crucero de Río de Janeiro. No, hombre, yo no me aventé. No me aventé. No, no estarías aquí. No estarías aquí. Seguiría detenido o algo. ¿Tuviste un video de un güey que se tiró a...? Ah, no, pero yo no era. ¿No eras tú? No, no. Es que yo voy viendo sus acciones sociales gracias al Facebook. Mis acciones sociales son estar con gemelas, estar borracho... Pero es que se lo pasa bien. Omar, lo hago, se perdió. Anoche, además de que anotó el 119, se perdió el 120. Hay un remate que hace de Palomita solo. Sí, a tres goles. Sí, después del rechace de Vilar. Ya, va a separar dos semanas. Contra la América no anota, pero los demás sí va a anotar. Anotar en la final de la Copa. ¿Qué hay que decir? Para ser Chivas, un equipo con tanta historia, no son tantos goles. Ahora, de lo que decían ustedes, para el 15 de abril convocar a Jair Pereira, está claro que, por ejemplo, Salcedo no lo va a convocar porque lleva el proceso, Carlos Salcedo, el proceso su 22. Salcedo va con Raúl Gutiérrez. Pero Jair ha tenido un buen torneo. Yo creo que los centrales ya los tienen listos, ¿no? Digo, según esto, por lo que había dicho Miguel, muchos de los que vio en este último partido, que fue el equipo B, digamos, es lo que está buscando para la Copa 2. Menos los porteros. Menos los porteros. Menos los porteros. Y que sí va a buscar a Montes y a Marco Fabián. O sea, tú eres el boxero. No, es que es lo que... Y el Chaca Rodríguez también va, ¿eh? Que hace un hecho que va el Chaca, el de Jaguars de Chacas. pero la verdad es que sí tiene que ver. El Chaca, la pidiendo fuentes. El Chaca, el Chaca. ¿Ay, qué les decíamos de Melitón? Melitón no lo va a llevar en su vida. Van seis porteros, ya si no va Melitón, ¿ya cuándo? No va a llevar de compras, nada más. No, pero va Melitón. Bueno, se echó un juego con la selección sin goles. Que vaya el tercer portero, pero es feliz más. Bueno, ahí está el partido de Chivas. Con la actuación de Hugo González ayer también ya lo quieren llevar a la selección. Serían capaces, ya. A ver, recibe a León, recibe a León, ahí es donde puede ya marcar otros objetivos, ¿no? Si gana, además de echar a León, a Pisi y a León, sí. Ya plantearse seriamente Chivas, ¿cómo que lo echa a León? León ya está fuera de la línea. Pero pide matemáticamente. Bueno, si gana a León, evidentemente se mete, cambia todos sus objetivos. ¿Está en Liguía o se olvida de la famosa lucha por el no? Sí, ya es. Después del resultado de allí y de hoy. Después del resultado de Puebla de ayer con la lucha suerte. Matemáticamente no se ha salvado. Bueno, matemáticamente no, pero ya es de dos, ¿no? Ya es de Puebla y de UDG. Sí, Puebla. Puebla. Y yo creo que más de Puebla, ¿no? Prácticamente. Como va a Puebla, va a que vuela. O sea, que pierda ayer en casa. El sábado juegan ahí. Iniciemos con nuestra sesión de hincamiento de todos para el Chepo de la Torre. Empiésale. Señor de la Torre, mira, tienes que decir, estoy muy sencillo. Señor de la Torre, le ofrezco... ¿Te callas? Ok. Le ofrezco a usted una disculpa sincera. Ok. Me equivoqué. Hablo un buen. Soy un imbécil. Un gran técnico. Soy un imbécil. Ok. Soy un estúpido. No, eso ya... Soy un infeliz. Eso sí lo voy a decir. Y le ofrezco públicamente una disculpa porque usted ha llevado al Guadalajara al camino que tiene que llevarlo, a la grandeza de un equipo. Todo eso no es que ya... Apúntamelo. Cinco, cuatro, tres. Señor José Manuel Chepo de la Torre, le ofrezco una disculpa porque me equivoqué. ¿Ya? ¿Vas? No, la verdad es que... A ver, hay que decirlo. Hoy el Guadalajara está jugando bien. Pero tú también, porque cuando estaba en la... O sea, tenemos que ofrecer una disculpa. A ver, no, no, no. Tú lo querías correr a patato. Les tenemos que ofrecer una disculpa por lo que dejó de hacer en la selección. No, a ver, cállate. Pues tienes que hacerle... No, cállate. No, no, no. Si tú le haces caso acá para repetir el programa, estás equivocado. A ver, ya arrancate. Yo sigo lo mismo. Tú también te equivocaste. Una disculpa. Pero a ver, yo jamás he dudado de su capacidad. México contra Jamaica. Yo me equivoqué. Yo con Chepo nunca me he equivocado. Siempre dije que era el mejor para llegar. No va a acabar el proceso. ¿Sí? ¿El peor enterador? Pero también lo sobajaste a José Manuel de la Torre con tus comentarios. El 0-0 con Jamaica. Fui esa noche en el Azteca, lo dije, tienes razón. El Chepo no tiene que continuar en la selección. No continuó. Pero ¿por qué lo alabamos? ¿Qué ha ganado con Chivas? Nada. Dos títulos. ¿Cómo que nada? ¿Dos? ¿Uno? Con Toluca. Con Toluca, dos. Con Chivas, no. Pero ahorita, ¿qué ha ganado? No ha ganado nada, eh. Si no ha ganado nada. Ojalá es el tercer lugar de la tabla. Está arriba de la América. Yo creo que Chivas va a ganar la copa y por ahí va a ser ¿Quién sabe? Si le toca a Monterrey. Sí, le toca a Monterrey. Pero va a ganar la copa y puede ser un importante en la liga. Sigue siendo soberbio. No, a ver, ¿por qué me voy a disculpar con alguien cuando no tengo por qué disculparme? No, es que a ver, algo que sí tiene razón, el negro, fue el único aquí. No digas negro. Bueno, así es. Es el único que aquí en la mesa decía espérense, es buen técnico. Ya está. Yo siempre dije eso. Yo dije que era un inútil. Sí, sí, usted lo descalificaba. No, ya no vas a... Yo también, yo lo descalificé. José Manuel es el primer jugador. Vamos a escuchar a Tomás Boe, regresamos. Puede ser el sustituto de... El fútbol es... tiene que ver con las decisiones. Los grandes jugadores pueden tomar unas decisiones a veces difíciles. Pero la de Poncho es la última. Tuvimos otras cuatro. Somos una máquina de Fabián Gómez. Pues deja molesto a muchos porque quizá... El momento no era ese. Pero responsabilizar a uno de... No sé, él tiene su propia... Y va a tener que... Va a tener que vivir con esa parte, en ese sentido. Perdón por la palabra, pero realmente le eché a cagar al equipo. Se fue muy bien. 90 minutos partimos la madre, nosotros, la afición. Solo que pedir disculpas al mismo equipo, a la directiva, al cuerpo técnico. Bueno, dale vuelta a la página. Nos toca otro partido el martes y espero que el recetado sea favorable. No creo que nos hayamos agobiado. No nos agobió Atlas. Nos equivocamos en pelotas fáciles que ellos supieron aprovechar. Intentan los dos equipos, tuvieron oportunidades de gol, tuvimos equivocaciones que ellos contragolpearon y tuvieron mucho peligro. Y también tuvimos unas otras jugadas de gol que no supimos aprovechar. Yo tenía pensado en darme a mi lado izquierdo. El último penal que había cobrado lo puso en el poste y para poder llegar tenía que salir un poquito antes. Y lo importante fue no perderlo de vista. Y que también me quedó corta. Tuve la fortuna de que el balón fue a una zona cerca de donde yo estaba. Pero bueno, ya está. Como digo, creo que la labor del equipo de venir a proponer, de estar encima de ellos, fue importante.